El Congreso de San Antonio es el lugar en donde se presentan los estudios más importantes para la comunidad científica que se dedica al cáncer de seno, tanto para cáncer de mama temprano como para cáncer de mama avanzado. Para nuestras pacientes con cáncer de seno que nos ven hoy en día, yo pienso que lo más importante es que el mejor entendimiento de la enfermedad, de lo que causa realmente la enfermedad del cáncer de seno, nos ha llevado a desarrollar mejores tratamientos, mejores drogas, drogas que hacen que los pacientes vivan más, tanto cuando son diagnosticadas inicialmente con cáncer, que una vez el paciente esté diagnosticado, esa terapia inicial cure al paciente a largo plazo, que el cáncer no vuelva. Y estamos haciendo avances con drogas que estamos cambiando, medicamentos intravenosos, anticuerpos monoclonales, pastillas, las cuales el paciente toma y mejora su sobrevida libre de progresión, es decir, mejora la posibilidad de que el cáncer vuelva y mejora o disminuye la posibilidad de que un paciente tenga que morir de cáncer de seno. Hay diferentes subtipos de cáncer de seno y para cada uno de estos subtipos tenemos mejores drogas. Para el estadio metastásico yo pienso que los avances más importantes han sido en los pacientes que tienen cánceres hormonosensibles, para los cuales son tratados con tratamientos hormonales, o cuyo tratamiento es el tratamiento hormonal, tenemos un gran desarrollo con medicamentos, son medicamentos orales fáciles de tomar por el paciente en la casa, que no restringe su calidad de vida, no disminuye su calidad de vida, y esto ha hecho que los pacientes vivan mucho más tiempo, así tengan enfermedad metastásica. Y para el otro subgrupo grande de pacientes, que son los pacientes que tienen enfermedad triple negativa, también tenemos nuevas drogas, medicamentos que se colocan de manera intravenosa, y que han logrado también extender la sobrevida. El mensaje más importante claramente es la prevención, el mensaje es que entre más temprano diagnostiquemos el cáncer, más alta va a ser la posibilidad de que haya curación. Quisiera invitarlos al 25º Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad Peruana de Cancerología, que va a tener lugar del 4 al 5 de octubre del 2019 en la ciudad de Pará. Gracias.